Dime la meca Ok, seguimos con la batalla de Santimba del Rap Sexta batalla de la noche Novata, Rasek y Joselo Cuatro por cuatro, tres salidas totalmente libres Ok, ok Ya lo vamos en tres, dos, uno, dale Y yo vengo a chulear para pegar la lejanza Porque también soy papa y trabajo por esos pampes Así que tranquilo, no me me hagas al tarde Que también respiro la noche y también la tarde Hermanos, paquen pampers, eh, hermano, que les cagas Ello, mi hijo sabe cuando la cagas No le pongo pampers Para que sepa que ha cagado y ha cagado su frazada Bueno, hermano, ahorita tú metes la pizaña Cállate en la boca, que tú solo te engañas Yo traigo a mi hijo Y tu hijo ya no te acompaña Yo no eres hijo, aquí tengo hija y no eres por vara Pero tombos pegados con esa cuchara Y esta mierda en crema A mi no me paran Así que tranquilo, lo paren, lo mando en Yara Ya de allá, los lobos no critican por la cuchara Por la hierba rara Y si nos escucharan Y sepan lo que en verdad la gente de la calle es para Una misma comitiva, nada nos para Dale Delincuentes, ponte a trabajar Ponte a estudiar La vida ya se trata también de progresar No todo en este mundo se trata freestyle Dale documentos, pero lo mando pa'l folio Recuerda, el oro negro le llamamos hoy petróleo El oro blanco es la coca Pero tranquilo su mente conmigo Hoy se disloca Yeah, yeah, tu busca progresar Lo único malo de progresar es progre Solo deberías en el far Y por astucia And the allowed a fucking sun out What are you doing? The one a beat Por esto yo reviento Ahorita en el beat Que tu eres el petróleo Claro que sí Pero gracias a los chavos Lo tenemos aquí Okay, señores, terminan los batallos automáticamente Estables regalan los deportes de Colombia Adiós, duro de las palmas Ok señores, jurados Ustedes siguen pasan la siguiente ronda Razen, Novata, Joselo a la cuenta de 3, 2, 1 Réplica de extremos entre Joselo Razen, apuerte la pala para Novata Ok 4 para 4, 3 salidas Trap o Dream Ok, Joselo, Razen Trap o Dream Suéltalo, suéltalo Dream, Dream, Dream Dream, Dream, Dream No, 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 no K-pop, mano Cumbia Reggae Odio YouTube, mano Odio YouTube Video patrocinado por Donofrio ¿Qué es Donofrio? Gracias a Donofrio por el patrocinio Jajajajaja O ese es el tema de McClank Venga un grupo 25 lucas ¿Qué es Donofrio? Jajajajaja Gg 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 Xete que se sustan los bloques en los brazos Shakemano huevonazo Ey mano se escuchan los shots Shots, Shots, Shots de los gautas Shakemano que pausa El Beat se pone pausa No hay clausulas de contrato para el que tiene plata como tanta pero uno esta pegando al rap por favor para que tiraron la confianza y luego metieron pa atrás esta pensando que tu estas al rap pero loco esta de paso loco metí un pirifazo con el brazo pa que termine conmigo lo caso 7 plus me deja el set te diria el bicho se jugará en france y te juro que lleva las 7 yo mano pa que me respeten los balones ya van pa tu cete lo que tu se le das para mi es un juguete hermano en que mierda te metes no me meto a cualquier quaker musis a yana madafucker esta pensando en el ataque no esta listo para el combate esta mierda no es politica asi que no lo haces en debate no te progues este locro esta pensando y no crees que i'm the madafucker y yo i'm the madafucker que tengo las en ingles te juro que soy gringo pero te echo el quaker eyo mano que te bate la yema solo se bate yema peli rasek y hago cosas pa'n mate una cosa por el mate toda la volaria esta por cusco somos los wankas los que hoy estamos los pa'l finales son esos tusos la filosofía no se pasa a empezar en la ruso aqui se lo pienses en danu la metrica aqui se lo le damos un poco ¡Tiempo! Ok, señores, lamentablemente ya no hay más réplica, solo uno pasa a la siguiente ronda, José, los rases, rases, José, la la cuenta de 3, 2, 1. Se la lleva José, los puertes las manos para el lase. ¡Vamos, lase!